Me costó llegar, digo, a todos lados. Quiero hacer un mensaje breve. Creo que hoy es una noche que en primer lugar me gustaría agradecerles a todos. Esta victoria electoral es de todos. Nosotros tuvimos la inteligencia de superar todas y cada una de las adversidades que se nos fueron presentando y nada de esto que nos ocurre ahora es casual. Fuimos construyendo un proyecto, primero desde un sector, luego ese proyecto pasó a ser de todos, de todos los que estamos hoy acá, y finalmente terminó siendo el proyecto de la mayoría de los vecinos de Trenquelauken. Gracias. Gracias. Yo siento una enorme alegría porque creo que se viene un momento muy bueno para Trenquelauken. Hemos podido construir esta idea del Trenquelauken del futuro con un criterio amplio, convocando a mucha gente, radical y no radical, que pensara que era posible construir esto desde la diversidad, desde la pluralidad, desde la pluralidad. Ahí me parece que llegan los muchachos de 30 de agosto, no sé de dónde. Decía que se dio la oportunidad... Gracias. 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 Decía que pudimos construir este proyecto del Trenquelauken que se viene, y que nosotros pudimos capturar de alguna manera esa necesidad de cambio que la gente expresaba en la calle, en las organizaciones donde trabajaba, y pudimos transformar esos sueños que cada uno de ustedes tiene por este Trenquelauken del futuro y transformarlos en una propuesta electoral, una propuesta que la pudimos llevar a cada una de las casas, a través de los medios de comunicación, poder llegar a cada uno de ustedes. y justamente es la necesidad de construir este Trenquelauken del futuro el que nos dé esta alegría. Esto no es un triunfo, claramente no es personal, ni siquiera es un triunfo del grupo, es un triunfo de todos los que están acá y los que desde su casa nos están mirando. Este Trenquelauken que propusimos distinto, una propuesta que parte de una forma distinta de hacer política, de compartir y participar en el ejercicio del poder desde la construcción de la participación desde los barrios, volver a estar necesariamente en contacto con cada uno de los vecinos de Trenquelauken, que sientan que sus funcionarios, que su intendente está al lado de ellos, que está tratando de entender cada una de las necesidades que se nos van planteando y hacer una gestión, como dijimos el otro día, callejera, popular, pero popular en serio, popular para transformar las necesidades de la gente en respuestas concretas. Y para eso necesitamos estar ahí, donde ustedes están, donde ustedes nos necesitan. Creo que ese es el logro más importante de la propuesta que nosotros llevamos adelante. Desde este lugar de participación es que nosotros nos animamos a convocar a gente que desde su característica personal, desde su aspecto profesional, tiene algo y mucho para darnos. Esta construcción diversa del Trenquelauken, diverso, que nos incluya a todos, es el gran desafío del futuro. No va a venir solo, no va a venir sin esfuerzo. Va a venir desde el trabajo de cada uno de ustedes que haga que esto funcione. Vamos a desperrar la idea de un intendente. Se perdió una nena acá, a la derecha. Antes era un médico a la derecha, un padre a la derecha. Bueno, decía que necesitamos de todos ustedes. Él, Susi, ya empezamos mal. Decía que esto es una construcción que necesitamos desde arriba, pero fundamentalmente desde abajo. La ciudad de Trenquelauken del futuro debe ser de todos, cada uno aportando desde su lugar, con la certeza de que ustedes van a poder y van a ser escuchados. De que vamos a integrar esta sociedad, como siempre repetimos, de abajo hacia arriba, pero con algunas cosas que creemos que son necesarias en el tiempo que está por venir. Necesitamos un Trenquelauken eficiente, transparente, que lo que cada uno de nosotros haga se pueda mostrar, que esté a la vista de cada uno de los vecinos, que cuando alguien tenga una duda pueda ir a comunicarla y tenga una respuesta eficiente y eficaz en el momento oportuno. Necesitamos mostrar lo que se hace. Por supuesto que lo primero que vamos a hacer es dar el ejemplo, condición básica para ejercer el poder que nos da la gente con el voto. Lo dijimos hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo. Quiero ser un intendente sin corbata, sin saco, que dé el ejemplo para que desde ese ejemplo se pueda construir lo que necesitamos. ¡Aplausos! Tenemos muchos desafíos por delante. Ninguno de los desafíos que tenemos por delante nos va a atemorizar ni nos va a hacer dudar. El primer desafío que tenemos por delante es volver a relacionar a Trenquelauken con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Si nosotros nos animamos a construir esta ciudad entre todos, no me cabe la menor duda que vamos a tener esa misma inteligencia para relacionarme con el gobernador, con cada uno de los funcionarios en los ministerios, incluso con el gobierno nacional. Tenemos esa energía y esa inteligencia porque es absolutamente necesario cambiar esta discusión de encerrarnos y pensar que estamos solos en el mundo y que solos nos podemos arreglar. La Argentina que se viene, estoy absolutamente seguro, que va a ser una Argentina que la vamos a poder construir mejor de lo que hoy estamos, siempre mirando para adelante y siempre encontrando puntos de acuerdo. La vida y la política es el consenso, no es otra cosa que eso. Si nosotros no logramos los consensos o no nos animamos a lograr esos consensos, nos vamos a estar equivocando. Por lo tanto, el primer desafío es una relación sana, constructiva y positiva con el futuro gobernador y con el futuro presidente. Por otro lado, necesitamos... ¿Por qué necesitamos a la provincia y a la Nación? Porque necesitamos desarrollar Trenquilauken. En esta discusión de que si estoy o no estoy, nos hemos perdido enorme cantidad de oportunidades de crecimiento y desarrollo. Trenquilauken necesita desarrollarse y necesita generar empleo. Necesitamos que la ciudad del futuro de 80.000 habitantes tenga empleo de buena calidad y un trabajo digno para todo el mundo. Y vamos a trabajar mucho, incansablemente, para lograr esto, para lograr la inclusión genuina. Y para los que todavía no alcancen a ser alcanzados por estos beneficios que en algunos casos van a demorar un poco más, vamos a estar siempre dispuestos a ayudar al que menos tiene, al que está más atrás, al que no tuvo las mismas oportunidades que muchos de nosotros tuvimos para ayudarlos a alcanzar ese mínimo de felicidad que todo ser humano necesita. Para lograr todo esto, además, tenemos que trabajar seriamente. La piedra angular de nuestro proyecto, además de la participación, es el compromiso social. El radicalismo siempre tuvo esa sensibilidad para estar al lado del que menos tiene. Y necesitamos recrear eso, porque necesitamos que la gente vuelva a ver al radicalismo como ese partido popular que tiene un funcionario, que tiene un intendente, que tiene gente que se preocupa y siente como ellos. Y ahí vamos a estar trabajando codo a codo con cada una de esa gente que vimos en la campaña y mucho tiempo antes del Consejo Deliberante que tiene necesidades. A veces necesidades sencillas, a veces necesidades que pasan por una ventana, por un vidrio, por una puerta, no es por una mansión. Necesitan a alguien que los escuche, que a veces necesitan a alguien que los comprenda. A veces se resuelven los problemas simplemente escuchando. Entonces lo que necesitamos es un gobierno con los oídos bien abiertos, con la boca más cerrada, pero con los oídos bien abiertos. Para esta ciudad desarrollada, participativa, que construya desarrollo para generar empleo, que va a seguir construyendo viviendas, que no va a echar un solo empleado municipal que trabaje y que se comprometa. Ya terminó la campaña electoral. Vamos a demostrar con el ejemplo que lo que vamos a hacer con el trabajador municipal es darle nuevamente compromiso, motivación y orgullo. Y con esa fuerza laboral bien encaminada, comprometida con el bien común, vamos a volver a hacer ese Trenquelauken que tuvimos con Jorge Alberto Barracha, con Juan Carlos Fon. El radicalismo de Trenquelauken no se olvidó de sus banderas. Están ahí. Y vamos a volver a recuperar esa capacidad de creación, de innovación, de vanguardia que tuvimos y que extrañamos. Y parte de eso es lo que dice el electorado con esta cantidad de votos. Queremos a volver a hacer esa ciudad que era la ilusión del oeste. Como dije en algún párrafo, y no me animo a desmentirlo y solo a redoblar la apuesta, quiero que Trenquelauken sea la Rafaela de la provincia de Buenos Aires. Quiero que nos vuelvan a ver como los referentes de la zona, que vengan a ver lo que a nosotros tuvimos que ir a ver para volver a aprender. Sin vergüenza, con honestidad, saber que hoy estamos atrás, pero que rápidamente, con el proyecto que hicimos, con la gente que nos acompaña, con la voluntad popular que nos dio el mandato, rápidamente vamos a volver a poner a Trenquelauken donde tiene que estar y donde nunca dejó, debió dejar de dar... Desde mañana mismo vamos a empezar a trabajar para el 10 de diciembre, para trabajar en una transición prolija, ordenada, sin sobresaltos, con buena voluntad, porque nosotros somos así, porque nosotros construimos una propuesta política sin criticar a nadie, sin hablar mal de nadie, estudiando y trabajando mucho para hacer propuestas superadoras, para construir como se debe construir en política en Trenquelauken, como somos, con buena fe, entonces no le tenemos miedo a la transición, y mucho menos al 11 de diciembre. Vamos a formar un equipo de gobierno que va a ser un lujo para Trenquelauken, y que va a despertar no sólo que la adhesión, sino la admiración de los vecinos, que va a haber un equipo de gobierno comprometido, trabajando día a día en la calle, para dar respuestas a todas las necesidades que nos proponemos dar. Así que, todos juntos, gracias, gracias, gracias. Hasta luego.